Hola chicos, aquí Tutomaman, estamos en un nuevo video de Terraria y hoy... La unidad de contención taladro... O... o... Quizás no te suene este nombre, o bueno, ¿qué es esa vaina? Pero si lo ves, capaz que te suena. Si no, es porque no te has pasado Terraria. Veme, te entiendo, te entiendo, yo soy tú. Esta es una montura similar a una... ¿Nava espacial? Vuelo infinito y el poder del taladro de gran magnitud. A pesar de ser maravilloso, no puedes utilizar espadas o herramientas mientras estés en él. Así que cuidado, no se te olvide que estás montado en el taladro... Bien, bien. Su crafteo es sencillo, pero no fácil, ya que tienes que vencer a Moon Lord para obtenerlo. Veámoslo, como dije, solo debes tener 40 lingotes de estos 7 minerales. El primero, el lingote de meteoro. Estos los recolectas cuando caiga un meteoro en tu mundo. Estos pueden caer cuando hayas roto una orbe sombría o un corazón carmesí. Y ten cuidado que estos bloques te queman el contacto si no tienes al menos la calavera de obsidiana. El siguiente es el lingote de piedra infernal. Este lo recolectas en el inframundo. Es sencillo, pero debes tener al menos el pico carmesí o su contraparte de corrupción. Y lógicamente, al menos una poción de obsidiana, para no ser un pollo rostizado. Además, para crear los lingotes debes utilizar un horno de esos que encuentras en las estructuras del inframundo. Si, tú, róbatelo, no pasa nada. Ahora, el bar espectral. Este es un material bastante útil y lo haces con lingotes de clorofita y ectoplasma. Esto se craftea en una forja de adamantita o titanio. Ahora, el lingote de piñonita. Nuevamente, necesitas lingotes de clorofita y juntarlos con champiñones brillantes. Esto se junta en el automartillo, mesa que te vende el NPC trufa. Recuerden que para tener al NPC trufa, debes hacer una caza en un mini bioma de champiñón en la superficie. Y por si no fuera suficiente, necesitarás también lingotes de clorofita puros. Sí, este es el material más utilizado probablemente de todo titanio. Este mineral se genera en la jungla subterránea después de derrotar a los tres jefes mecánicos. Y ahora sí, por último, el lingote de luminita. Los cuales son soltados por el mundo. Un lord te suelta cerca de 70 o 100 fragmentos de luminita. Y si cada lingote requiere 4 pepitas de luminita, significa que debes derrotar al señor de la luna al menos dos veces. Y claro, estos lingotes se hacen en el manipulador antiguo que también te lo suelta el bicho. Metes 40 de todos estos lingotes en un yunque de mitril o de oricalco. Y bueno, con esto ya podrás dejar totalmente vacío tu mundo. Porque claro, es la mejor forma y más eficiente de hacerlo. ¿Verdad? Bueno, en realidad hay una manera aún más destructiva y rápida de hacerlo. Déjame en los comentarios si sabes cuál es. Espero que te haya gustado y servido. Y también te invito a ver la serie de terraria que tengo con amigos en las que soy un invocador. Sí, yo también debo ir aprendiendo cositas. Nos vemos allá. Bye bye.